En cuestiones de justicia, las cosas siguen empeorando. Efectivamente, recientemente se supo de la muerte de un pastor a consecuencia de la denuncia que había formulado en la Fiscalía Benito Juárez por un inusitado cobro de piso al que le requería la delincuencia organizada. A la negativa de este pastor a pagar ese derecho de pisa, semana o dos días después fue privado de la vida. Recientemente, se trató de entrevistar con el fiscal a cargo de las indagatorias en la Benito Juárez y el señor se ocultó nuevamente en sus oficinas, no dándole audiencia a las víctimas y a la persona que las representaba, dichas víctimas. Es inadmisible que funcionarios del ámbito de procuración de justicia nieguen escuchar a las víctimas, el dolor de las víctimas, que no se solidaricen con ellos y que continúen empecinados en seguir protegiendo a las gentes de la propia Procuraduría Capitalina que diera un aviso a la delincuencia organizada para que ultimara a este pastor. Se requiere que la fiscal general de justicia de la Ciudad de México verdaderamente actúe en contra de esos desleales servidores públicos que demeritan la función de la fiscalía. Ya no debe ser posible, ya no debe ser tolerable que funcionarios de este ámbito se coludan con las delincuencias para pasarles información, para protegerlos. ¿Por qué? Porque de ser así la justicia seguirá para atrás, como el chivo, tomando vuelo para seguir actuando en contra del México, en contra de las instituciones. Requerimos que la fiscal general, la licenciada Godoy, actúe personalmente para dejar a un lado este tipo de situaciones, hacer a un lado este tipo de servidores públicos y se nos imparta justicia en la forma y términos que exige la Constitución política. Gracias. Gracias.